Empanadas de la Ribera Ministro, si yo tuviera que hacer un raconto, diría que usted ingresó al Parlamento en una circunstancia en la que una serie de médicos y no abogados empezaron a ocupar bancas y eso generó de alguna manera un diferencial, una señal de diferencia. Usted estaba en ese grupete como médico justamente y en el marco de esa circunstancia de alguna manera el otro día recordó, yo estuve 30 años, creo que exageró, 25, 35, 30 años en esta casa, al primer lugar que iba a venir era acá y las documentaciones las tenía que compartir, no sé si visibilizar, digámoslo, en esta casa. Era algo que la oposición estaba pidiendo. Sí, la oposición lo estaba pidiendo, los medios de comunicación y los periodistas con buen criterio me habían preguntado qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, los informes de los tribunales no son reservados, porque a veces afectan algún tipo de información que es necesariamente reservado. ¿Qué sucede? Que en la Ley de Acceso a la Información Pública, el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, determina que no se puede decretar como reservado ninguna información que se relacione con el tema de violaciones a los derechos humanos o delitos de la humanidad. De ahí que era obvio que en realidad había que abrirlo, si bien había trascendido, se había filtrado, si se quiere, de alguna manera ese informe, obviamente cuando el Parlamento y la Cámara del Senado en este caso lo pidió, nosotros llevamos autenticado todo el expediente y dejamos información también en magnética para que los señores senadores pudieran... Cinco casos de violación a derechos humanos surgen desde las actas del Tribunal de Olor y usted los ha derivado a Fiscalía. Sí, son causas en las que ya hay, en algunos casos, procesamiento que tienen que ver con el de María Claudia, que tienen que ver con el de, bueno, Paso de los Toros con Comenzoro, que tienen que ver con el de Washington Barrios, que también había sido otras causas. Son causas que estaban ya en esferas judiciales y lo que se venía haciendo en el Ministerio de Defensa, que esto es lo que yo digo, con un expediente grande que tenía 700 y pico de páginas, lo que se venía haciendo cuando volvió al Ministerio de Defensa era desagregando a qué causas tendrían que ir las declaraciones que se habían leído ahí porque si uno le tira el material entero a la Fiscalía o en este caso a los juzgados, bueno, tiene que empezar a robarla toda. Ese era un trabajo de cooperación y colaboración que se venía haciendo. Vamos a intentarnos, si el juzgado quiere pasarlo todo por la máquina de papel, lo podía pasar y si la Fiscalía quería pasarlo todo por la máquina de papel, que quería pasarlo, pero eso es lo que se venía haciendo en referencia a las causas. Ministro, tenemos un problema con el Ejército en cuanto a su orientación, a su concepción. Hay quienes dicen desde la izquierda, también familiares, que en el fondo sigue predominando la concepción de la seguridad nacional que viene desde la década del 70 por lo menos. Es un problema de la dirección política de los sucesivos gobiernos y parlamentos. ¿Cuál es la situación? Punto uno, yo creo que tenemos un problema. Y ahora voy a decir cuál es el problema, yo le decía ese mismo problema a los comandantes, para que se entienda. Se dice que este es un país pequeño y este es un país grande, territorialmente comparado con otras realidades geográficas. El tema es que somos pocos, punto primero. Punto segundo, hay muchas profesiones que son relativamente endogámicas. Endogámicas. ¿En qué sentido endogámicas? Los médicos en parte también. Pero en parte se construyen relaciones sociales desde que uno entra a esa profesión en entornos que están dentro de esa misma profesión. De los pares. De los pares, ¿no? Porque, bueno, en la adolescencia cuando se empieza el estudio, las relaciones de salida, los bailes, después se asumen, las fiestas de grabaciones se asumen, se asumen. Entonces se van construyendo determinadas relaciones que vinculan muchos núcleos familiares que están vinculados a lo mismo. ¿Cuál es el problema más grande que para mí tiene la generación nueva de militares? Es que está cargando con una mochila muy pesada que tiene que ver con el pasado y que tiene que ver con la lectura de aquellos que integraron el pasado y los que salieron enseguida. Voy a explicarme. El primer agravio al honor de las Fuerzas Armadas lo hicieron los mandos en la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque en realidad dieron órdenes y estaban en muchos de los casos en conocimiento de que estas situaciones, de que estas acciones que llevaron cabazos, ahora hay una declaración que dice no, Cristi le dijo que se hiciera de cadáver en democracia. Pero bueno, yo parto de la base de la primera... En el caso de Gomenzoro. En el caso de Gomenzoro. Yo parto de la primera responsabilidad en afectada del honor de las Fuerzas Armadas está vinculada ahí. Lo máximo que tuvimos en algún momento fue el general Medina que dijo, bueno, se perdieron los puntos de referencia. No, pero se perdieron los puntos de referencia. Pero respecto al tema del honor, esa pérdida de puntos de referencia con las acciones que se llevaban adelante, violentaron las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se llega al punto de los estudiantes de honor, lo que hace falta es romper con esta lógica, en la que esa lógica no implique de que determinadas acciones no pudieran afectar el honor. No, no, la primera afectación del honor la tuvieron por los mandos de la época. Y la segunda, particularmente, los que llevaban acciones adelante. Porque uno podría haberse negado. Alguien me dirá, había que negarse en la época, y ahora siento militar. Bueno, pero eso, el deber ser en los momentos críticos es un punto que nos pesa a todos, ¿no? Ahí es donde se juega... Cuando el proceso de toma de decisiones es fácil, capaz que la toma cualquiera, se acierta o se equivoca. Pero cuando el proceso de toma de decisiones es difícil, y hay muchos militares que, viendo prácticas de tortura al interior de los cuarteles, se negaban a torturar y después estuvieron siendo detenidos y fueron procesados. Entonces, el tema del deber ser se da en esos momentos. Entonces, yo creo que no hemos roto con esto. La otra cosa que quiero decir es que yo creo que el tema del pase a situación de reforma o el tema de quedar fuera definitivamente de las filas, es cuando hay procesamientos en razón de cosas juzgadas, o sea, primera instancia, segunda instancia, casación, en delitos dolosos, ¿está bien? No debería ni pasar por un tribunal de honor, eso tiene que estar especificado con claramente que ahí se queda afuera la fuerza. Estoy hablando de delitos dolosos, ¿no? No estoy hablando del delito de culpa, yo puedo atropellar a alguien en la calle, diríamos, si es un accidente, es un delito culposo. Pero en caso de delitos dolosos no tengo ninguna duda que ni debería pasar por un tribunal de honor. ¡Pum! Quedó afuera cuando estuvo procesado y con sentencia firme, ¿no? Después si hay alguna revisión que la Corte hace o la Suprema Corte haga... ¿Usted cree que el problema es entonces esa realidad endogámica que tiene el Ejército? Esa realidad condiciona, yo no digo que lo sea, creo que lo condiciona. Entonces todos sigan repitiendo el esquema. Y voy a poner otro ejemplo para que se entienda claro. Que yo lo decía hoy, cuando el comandante Manini o cualquier comandante eleva al tribunal de honor, dice, señor ministro, pongo a su consideración los resultados del tribunal de honor de la Fuerza Armada referido a fulano de tal y sustano de tal. Diez renglones de una carilla. El comandante Manini elevó, esto ya está sentido, por causa de su destrucción, ¿está bien? Ocho carillas. Fundamentando lo que el tribunal de honor decía, bueno, no tenemos elementos suficientes para jugar, para juzgar, ¿no? Cuando el elemento suficiente es la pena en el Poder Judicial. Entonces el escrito del comandante Manini iba a fundamentar esta situación asumiendo él la responsabilidad y obviamente al asumir la responsabilidad pasó lo que pasó. Se fue. Sí, es claro. El asunto es saber si esto, porque fíjese que estamos hablando de hechos que ocurrieron, el golpe de Estado fue hace 40, casi medio siglo. Claro. Obviamente con una realidad trágica, familias que siguen buscando, y una sociedad que todavía tiene preguntas sin responder. Sin duda. Se está pareciendo a un trauma. Es, es, sin duda, es un trauma que tiene la sociedad uruguaya. Pero a un trauma con repercusiones institucionales. Sí, sí, pero es un trauma que tiene la sociedad uruguaya y que yo creo que el tema de superar, yo, hay una cosa que discrepo, no con lo que tú decías, Gerardo, sino con discrepo, cuando se dice acá, esto se va a solucionar cuando estemos todos muertos. Sí, Mujica, decía, dijo. Lo dijo el presidente. Yo discrepo. ¿Está bien? ¿Por qué discrepo? Porque en España todavía no se terminó de solucionar. Y los del 36, ¿está bien? Quedarán contados con los dedos de la mano los que puedan permanecer vivos. Y esto se arrastra si no se soluciona bien. Y solucionar bien, en primer lugar, ¿está bien? Es poner arriba de la carta todo el tema de la verdad. ¿No? Yo participé en conversaciones en relación a un conflicto que, por lástima, ha fracasado, en mi opinión, la solución que estaba planteada, que es la de Colombia, con lo que se creó que me duele que haya fracasado. Yo estoy por hecho que ha fracasado. Que tuvo que ver con la conformación de lo que se llama la justicia especial para la paz. Que, a ver, lo que hizo Mandela en el 95 no lo podía haber hecho en el 2002. ¿Por qué? Porque estaba el Estatuto de Roma y el Estatuto de Roma impedía las amnistías sobre determinados delitos. Entonces, se formó ahora, en Colombia, la justicia especial para la paz, que tiene en su primer objetivo es el resarcimiento de las víctimas. No solo los que murieron, sino también de los familiares. Entonces, otorga una forma de proceder en los procesamientos, que es que aquel que viene y pone todo arriba de la mesa y prueba que lo que puso arriba de la mesa es la verdad, en realidad va a tener mayor consideración desde el punto de vista de las penas que es lo que tendría por haberla negado. Entonces, encontrar esos mecanismos me parece a mí que tiene que ser la alternativa para, bueno, esta fue la verdad y convence a todo el mundo. Desde los sectores cercanos a, bueno, en este caso, por ejemplo, a Cabildo Abierto, al comandante Manini, a la versión de los militares de lo que ocurrió en aquellos años terribles. Se dice, esto es el Frente Amplio que al comienzo de la campaña electoral vuelve a plantear este tema porque le sirve, porque genera cohesión interna y le da, bueno, un poco de oxígeno en el comienzo de la campaña. A ver, Nadie, el sector de General Manini... Manini dijo concretamente que él cree, está convencido que esto es una operación para perjudicarlo, entre otros, a él. El General Manini hace dos minutos que empezó a hacer política desde el punto de vista partidario, no política en general, la hacía un poquito de antes para mi opinión. Yo hace 25, para decirlo desde el punto de vista institucional. Entonces, yo puedo decir que en mi opinión, ¿está bien? Si el tema de los tribunales de honor no hubiera estado ahora en este contexto, en mi opinión, era mejor. No quiere decir que no hubiera que tener el tema de los tribunales de honor. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo en el Ministerio de Defensa, ¿está bien? Repercute la información al conjunto de la sociedad. Entonces, si no es electoral, yo prefiero que el debate de ideas, el debate de la gente se forme opinión sin estar conmocionada o interferida por un tema que genera conmoción. Pero él ha generado conmoción desde siempre. Entonces, yo creo que acá hay un objetivo que... ¿Usted cree que esto es producto de una maniobra urdida por alguien vaya aún a saber por quién? A menos que sepa por quién. No, no, ojalá supiera por quién. Pero cree que es una operación. No, no, no. Creo que acá lo que hubo fue... A ver, 2017, septiembre de 2017 existen los tribunales de honor. En realidad, la primera sesión es diciembre del 17. Primera comparecencia, 10 de abril del 2018. En esa comparecencia es donde Abazo hace las primeras declaraciones. Después va a haber otra sesión en mayo. Después van a seguir las sesiones. En realidad, si yo quisiera decir que esto fue puesto arriba del escenario, no diría que viene de este lado. Diría que... ¿Hay quienes dudan sobre la versión de que se hayan detenido las actuaciones como obliga la ley? Sí. Bueno, yo, obviamente, lo que he dicho es más allá de las declaraciones. Una decisión de ese tipo de que obliga el decreto de los tribunales de honor a detener las actuaciones en realidad debería haber constado en el expediente. Eso no está en el expediente. No está. No está en el expediente. En ningún lado del expediente está. Ni está en el acta, porque yo también dije, bueno, está. No está en el acta donde cierra la primera declaración Gavazo, que la cierra en abril del 2018, en que podía haber figurado se firma el acta y ahí debía haber figurado. Se detienen las actuaciones para dar cuenta al mando superior y después estar a lo que se disponga. Claro. No hay ninguna referencia. Ninguna. Ninguna, ninguna. Lo que tenemos entonces es lo que dice cada una de las partes. Y seguramente, en mi opinión, pero no voy a ser juez, el tribunal de Fragrancia tendrá que en esa parte sí ver dónde puede haber estado la omisión respecto a haber procedido de acuerdo a lo que decía el decreto de los tribunales de honor. Pero yo digo, si uno ve los timings en los que apareció esto, no necesariamente hay un objetivo de este lado. Podría haber habido un objetivo de otro lado. De otro lado quiere decir del lado de los que manejaron los tiempos en el propio tribunal. Ministro, en algún momento Gavazo dice que si entregábamos los huesitos de Gelman la situación podía alivianarse. Él hace referencia ahí a un diálogo que le habría transmitido el general Bertolotti a quienes estaban implicados en las principales violaciones de derechos humanos. Ahora, yo no puedo aseverar de un diálogo en el que no estuve, no participé. El general Bertolotti, está bien que en el primer gobierno los temas no pasaban, los temas de violaciones a los derechos humanos no pasaban necesariamente por el Ministerio de Defensa nada más que en sentido cooperativo o colaborador con el tema. Pero en todo caso es un diálogo que yo nunca se lo sentía al general Bertolotti con quien hablamos muchas veces. Sí hubo un interés, esto sí hubo un interés en el primer gobierno del Frente Amplio de cumplir con el artículo cuarto de la ley de caducidad que hacía referencia a la investigación de la situación de los compatriotas detenidos aparecidos. Pero yo sobre lo que se dice después no tengo en el sentido María Inés, yo no lo recibí en esos términos en ningún momento a pesar de haber hablado en muchas oportunidades con el general Bertolotti y yo era su secretario en aquel momento. Claro, por eso le pregunto, usted tenía una cercanía cotidiana, digamos así. Tenía una cercanía bastante en contacto con el general Bertolotti, recuerden que yo era su secretario, ¿está bien? Incluso tuvimos alguna discusión en algún momento con el general Bertolotti a raíz de un suceso que se había dado en el 2005 con alguna declaración mía en la interna del plenario del Frente Amplio que había dado lugar a que se generara cierta tensión e incluso llegara a presentar mi renuncia en aquella oportunidad por el tema de lo que se había dado y lo discutimos bastante con el general Bertolotti. Hay quienes dicen también que esto está hecho para perjudicar al ejército y me lo decía Bertolotti en una entrevista porque el ejército es la institución más popular hoy en día en los partidos políticos la menos popular más impopular y esto se hace porque hay gente que sigue estando en contra de las fuerzas armadas. Bueno, por mi parte no, claro porque yo no tengo ninguna ni más versión en términos generales con la profesión militar ni con las fuerzas armadas punto primero. Punto segundo en realidad estamos comparando distintas instituciones y el valor que tienen distintas instituciones no una más ni otra menos pero las instituciones de los partidos políticos intermedian en el accionar entre la ciudadanía y el Estado en lo que es la gestión de la fuerza pública y las fuerzas armadas gestionan en lo que tiene que ver con el asesoramiento al poder político y en la instrumentación del componente militar de la defensa. Yo sí digo una cosa y esto lo he dicho con este supongamos que este país supongamos que este país por un minuto ojalá que esté alejado de cualquier provincia mía tuviera que enfrentar una agresión externa desde el punto de vista militar. ¿Está bien? Supongamos. A partir de ahí la propia estrategia nacional en materia de defensa implicaría que en realidad se va a asistir 24, 48 horas para lo diplomático funcione y después se iría a pasar a una suerte de resistencia por guerra y guerrillas. Si esta es la lógica de un mecanismo de defensa ante una agresión a la soberanía ¿está bien? Lo primero que tiene que tenerse presente es que para que esta lógica funcione el nivel de empatía entre las fuerzas armadas y la sociedad en su conjunto no con una parte ni con otra debería ser total para que esta estrategia pudiera... No lo es aún. No lo es aún. ¿Está bien? Entonces eso también es responsabilidad de las fuerzas armadas aportar a la... y del poder político también aportar a la generación de esa empatía y la única manera que hay de hacerlo es saldar todas las respuestas que queden del pasado. Gracias señor ministro. Por favor. Estaremos atentos a su gestión y ojalá que podamos tenerlo acá en breve cuando empiezan a cambiar algunas cosas. Vieron que yo he dado... No sé quién lo decía si lo decía... Yo estaba diciendo esperemos. Está bien, pero yo vieron que yo ahora esta semana dije agotamos la salida porque creo que si no la audiencia va a verme y va a pagar. Eso lo decidimos nosotros ministro. Yo responderé, yo responderé si voy o no voy. Gracias por hoy. Los hechos son porfiados decía Sereñe también. Muy porfiados. Vamos a hacer un agradecimiento al ministro y a salir de nuestro estudio. Agradecemos especialmente a la familia de Micaela que está presentando. Vinieron de Villa Rodríguez a entregar un documento al Ministerio del Interior y está esperando por nosotros para este primer móvil de la tarde en casa. Muchas gracias. Marínez Gerardo, buenas tardes para todos. Acaba de culminar la reunión aquí junto al Ministro del Interior Eduardo Bonomi y al Director Nacional de Policía Mario Lallera. Hay algunas novedades. Se le entregó esta solicitud pero queremos conocer a ver si les brindaron más detalles acerca de la búsqueda de Micaela que ya lleva 15 días de desaparecida. Estamos con Darío, su papá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, alguna información. Me cuesta hablar de la nena porque lleva 15 días de desaparecida y el venir hasta acá a hablar con el señor Ministro y pedirle lo que en verdad precisamos o pensamos que es necesario. Mirá, ¿te animás a hablar vos? Bueno, sabrán que son momentos complicados. Gracias, Darío. Sí, que participamos de la reunión en medio de este dolor. En medio de este dolor que estamos todos muy preocupados, lastimados. Tenemos a la ciudad de Rodríguez que está también todas en la búsqueda de Micaela y bueno, llegamos aquí al Ministerio del Interior es para solicitarle al Ministro que solicite apoyo al Ejército Nacional ya que tenemos el batallón número 6 en San José y que hay disposición de parte del Ejército pero no tiene la autorización de fiscalía que es lo que vamos a hacer ahora a través del abogado que está representando a la familia solicitarle a la fiscal que autorice al Ministerio de Defensa así el batallón número 6 de San José pueda colaborar en ese sentido y hacer un rastrillaje más profundo en la búsqueda de Micaela. ¿Qué es la recepción del Ministro y del Director Nacional de Policía con ustedes? No, muy atento, muy respetuoso participó el Director Nacional Mario Lallera y el Ministro y bueno, obviamente un respeto profundo porque es un momento muy particular y muy doloroso ya le digo no solo para la familia sino también para la ciudad de San José y de Rodríguez. ¿Hay algún avance en materia de investigación? ¿Se les brindó algo más de información a ustedes? Están trabajando y digo queremos respetar también el trabajo profesional de la policía entendemos que está trabajando muy bien pero también entendemos que no ha sido suficiente entonces por eso es que venimos a solicitarle y a pedirle al señor Ministro que se ponga también él a disposición en este caso de Fiscalía por si autoriza que creemos que lo va a hacer la fiscal a intervenir el Ejército bueno, que él no lo agarre por sorpresa sino que sepa que nosotros estamos trabajando y solicitando eso para que una vez por todas se pueda esclarecer y bueno, y que pueda la familia recibir paz que es lo que está buscando ¿por qué ustedes creen que la participación de efectivos del Ejército en esta búsqueda puede ser importante? y creo que tienen parte de su adiestramiento es siempre en el campo en la parte terrestre pero en la parte de campo que si bien la policía tiene gente especializada pero el Ejército entendemos nosotros que es una herramienta y un elemento que tenemos dentro del departamento y que bueno sería bueno entendimos nosotros utilizar todo lo que todas las herramientas posibles que tengamos allí bueno en la búsqueda y darle la tranquilidad que hoy no tiene la ciudad de Rodríguez ¿qué cantidad de personal está trabajando? Aproximadamente una dotación de 150 efectivos están trabajando entre la Guardia Republicana y los efectivos de jefatura Usted es Edil de allí de Rodríguez ¿cómo viene siendo también el acompañamiento por parte de ese pueblo? Somos dos Edil en realidad no quiero hay otro Edil Alejandro Yaneci y yo que digo acá más que ser Edil más que soy un vecino somos vecinos y estamos todos vamos por el mismo este por el mismo camino y con mucho dolor también este bueno lo vemos todos consternados toda la ciudad con mucha consternación y bueno también esperando día a día que ahora a hora que se esclarezca lo antes posible esto van 15 días ya y no hemos tenido resultados bueno muchas gracias también Darío a usted muchas gracias y esperemos que se pueda resolver espero que hayan pronto ahora entiendo las madres tienen hijos perdidos hace 30 años y lo siguen buscando y no sé cómo hacen tener que preguntarle porque yo llevo 15 días y la verdad para mí y para mi familia los amigos es desesperante no tener una noticia no tener nada nada salir y chocar con la pared y todos los días igual es desgastante y desconcertante yo lo dije anoche pienso que todo el que tenga un dato todo el que sepa algo y no lo comparta es lamentable pero sería tan culpable como el que hizo esta barbarie con mi nena porque yo no puedo creer que una persona pese a que tenga miedo o lo que sea que no que no diga nada que incubra algo tan atroz porque tienen tienen algo de información que hay alguien que no ha brindado un texto yo no no quiero comentar no quiero comentar bueno gracias muy amor bueno ahora la palabra entonces del padre de Micaela Honrubio que sigue desaparecida desde hace 15 días está detenida su expareja así que bueno habrá que ver qué es lo que sucede al respecto están solicitando encarecidamente y desesperadamente que alguien que sea un testigo clave pueda brindar información que se le van a brindar como decían desde aquí las garantías del caso así que bueno seguimos con ustedes por allí Magdalena Magdalena nosotros acá en piso se estaba retirando el señor ministro de la defensa cuando apareció esa necesidad que planteaban los familiares o los vecinos también de que se incorporaran personas que revisten en el batallón tratamos de hacer una consulta rápida y pronta con el señor ministro y el doctor Bayardi nos planteó que es afín sí que sería perfectamente posible si lo solicita el ministerio del interior que es la institución del estado que está a cargo de la investigación policial a través de la policía sería bueno si Magdalena está escuchando que le transmitiera esto también a la familia porque el ministro Bayar dice que perfectamente si el ministerio del interior lo pide que por supuesto que estarían dispuestos a colaborar voy a intentar trasladárselo en vivo estaba el ministro de defensa en estudios y dice que era afín a que se colaborara con esta búsqueda por parte del ministerio de defensa siempre y cuando si no entendí mal el ministerio del interior le trasladara esa solicitud o se la elevara al ministerio de defensa así que bueno por lo pronto hay novedades recientemente y en vivo bueno muchas gracias y reitero que el ministerio del interior no es quien tiene que autorizar al ministerio de defensa eso nos aclaró en reiteradas oportunidades si tal vez realizar la solicitud o pedir la colaboración tampoco lo podría hacer tampoco no fiscalía es quien tiene que hacerse cargo y autorizar al ministerio de defensa al ejército y bueno el ministerio del interior está muy abierto y ya lo que lo que demande en este caso la familia es lo que ellos van a hacer así también ese es un tema más de papeleo más burocrático que las voluntades que aparentemente están si ellos están respetando todo el proceso y bueno por supuesto que la parte jurídica lo primero la ley las normas que tienen pero están llevando muy de cerca el tema con la familia donde la familia detecte lugares para allanar o para buscar estar muy atento a eso creo que es importante eso también se sigue pensando que allí la casa de los abuelos de este hombre podría haber alguna pista no se está descartando nada se está trabajando en todas las áreas en todos los lugares que posible que hayan o que pueda haber algún indicio se está trabajando muy amable por este contacto bueno esperemos que todo sea para resolver este caso muchas gracias bueno el agradecimiento también marina gerardo por este dato que brindaban y que se lo pudimos informar sobre todo el edil el padre está bastante concernado y afectado obviamente por esta situación así que bueno así le están trasladando la noticia seguimos con ustedes así en piso muchas gracias magdalena muchas gracias estaremos atentos está bien la aclaración el ministro contestó se estaba yendo y mostró su disposición a colaborar pero probablemente si como decía el entrevistado tenga que ser la fiscalía la que disponga esta situación vamos a una pausa volvemos en instantes antes les recordamos que Opti Cabrioso presenta la promoción Recambio si se te rompió el armazón y lo querés arreglar pasa por nuestros locales te lo tomamos como parte de pago y te llevas un armazón nuevo con la garantía de siempre consulta en nuestros tres locales y entérate de las novedades y todas las promociones que Opti Cabrioso tiene para vos en Montevideo San José 1260 teléfono 2902 5051 o en opticabrioso arroba gmail.com y en Ciudad de Canelones 33 518 teléfono 433 23 506 y Valle y Ordoñez 161 teléfono 433 39 757 Opti Cabrioso es servicio diferencial 2902 1902 2901 2903 332